Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Mar. El nombre de Mar es un nombre femenino que procede de Nuestra Señora del Mar. Mar es una mujer de temperamento fuerte. Es feliz cuando se encuentra en la naturaleza rodeada de plantas y animales. Le encantan los deportes de agua, los cuales los practica siempre que le es posible como la natación, las motos acuáticas y los saltos de trampolín. Siente gran respeto por su familia a la que se encuentra muy unida, aunque le gustaría pasar más tiempo con ellos. En el aspecto amoroso, suele ser bastante liberal y alternativa. Es cariñosa y muy enamoradiza, le gusta querer y ser querida. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.